¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión voy a elaborar unas florecitas parecidas a las orquídeas. Primero ya tengo aquí una base ya terminada. Voy a colocar perlitas bicolor con acrílico blanco y un acrílico rosa fuchsia. Voy a colocar dos pétalos en lo que anivela uno, coloco el segundo. Comienzo aplanando por el centro, abriendo un poco el círculo. Si se fijan es muy poquito el color intenso que tomo, solo para matizar el pétalo. Voy a hacer dos florecitas, voy a comenzar a colocar los pétalos de la segunda en la parte inferior para que se vaya auto-nivelando también. Ahora voy a colocar en medio de dos pétalos una perlita que será la siguiente ronda de pétalos. Hago el mismo proceso, voy aplanando del centro hacia afuera. Debo permitirle al acrílico que seque un poco para que no se fusione con el acrílico que está debajo. Así el pétalo quedará separado de los anteriores. Podemos incluso colocar más color si fuera necesario. En este caso yo tomo una micro perlita de tono rosa, muy húmeda, y la difumino en el centro hacia afuera. Voy a colocar otra perlita en medio de los dos pétalos. Esa ya no la presiono tanto para que quede un poquito más elevada. La otra perla que coloqué al centro de la flor con el pincel en punta voy a perforarla por el centro y aplanaré solo hacia un lateral para darle ese efecto de ojillo. Lo mismo haré con la flor inferior. Y ya para finalizar colocaré gel de lámpara contorneando nuestra tercera dimensión. Es muy fácil esta flor, llévenla a su mesa de trabajo. Pueden combinarla con los colores de su preferencia. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima.